El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. 1. Reduce enfermedades e infecciones. Cuando tomas agua tus riñones realizan un trabajo mucho más efectivo de esa manera la filtración de toxinas es mejor y por ende, estarás mucho más protegido en cuestión de defensa. 2. Ayuda en el proceso de recuperación de enfermedades. Si tienes alguna enfermedad en tu organismo, cuando tomas agua ayudas a tu cuerpo a recuperar el líquido que pierde, regula la fiebre, ayuda a la regeneración de mucosas, etc. 3. Te permite tener una piel hermosa precisamente como la hidratación viene desde dentro, tu piel lucirá fresca, elástica y suave, evitando así cualquier indicio de resequedad. 4. Favorece el trabajo del hígado al igual que los riñones. El hígado es el filtro más importante de toxinas por lo que tomando agua, permites que este trabajo sea realizado de manera más efectiva y controlada. 5. Fortalece los músculos. Cuando tomas agua también lubricas tus músculos y ligamentos, de esa manera tendrás un mejor movimiento articular. 6. Evita dolores de cabeza. La deshidratación es uno de los principales causantes de los dolores de cabeza y del cansancio. Durante el día perdemos gran cantidad de... 7. Controla nuestro peso. Te ayuda también a la activación del metabolismo y a producir saciedad de manera más rápida. 8. Protege el corazón. Las personas que beben mínimo un litro y medio de agua al día, son menos propensos a los ataques cardíacos. 9. Facilita la función intestinal. Como el colon se hidrata, prácticamente no tendrás problemas de estreñimiento. 10. Regula tu temperatura. A base de ver, puedes seguirme para estar enterado de mis actualizaciones. Comenta siempre desde el ángulo del respeto, puedes compartirlo, tampoco olvides dejar me gusta si fue de tu agrado y no olvides pasar por el canal. 10. La información es un video de la que se ha hecho en 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 la que se